Buenas, buenas, bienvenido de nuevo por acá. Vamos a hacer el primer hit de este plan de tres semanas para llegar preparados al verano. Acordate que incluimos en el plan, si ya estuviste mirando por mis redes, por Instagram, por Pinterest o lo que te presenté acá en YouTube, ya sabés que vamos a agregar un hit semanal dentro de todo este plan que te propongo para avanzado, para intermedios. Si sos principiante te recomiendo que vayas a la lista de tres semanas para hacer fitness, eso te va a poner en órbita, así te va a condicionar para después pasar a este otro plan también de tres semanas. Acordate que son tres semanas pero que podés volver a repetirlas, podés empezar de nuevo, eso lo elegís vos. Yo te propongo un plan aproximado de días de trabajo por grupos musculares más un hit, pero otra vez tenés que adaptarte a lo que a vos te sirva, con lo que te sentís cómodo. Trabajamos por sectores diferentes del cuerpo, trabajamos lo cardio, trabajamos la fuerza. Es un buen mix que te propongo para que llegues acondicionado y contento. Hoy vamos a trabajar cinco ejercicios de 30 segundos de trabajo por 30 segundos de pausa. La pausa es bastante importante así que en esos 30 segundos de trabajo te pido que hagas tu mayor esfuerzo para meter todas las repeticiones posibles. Son ejercicios sencillos, los vas a encontrar fáciles de realizar, lo único y si no salen no importa porque hacemos lo que podemos mientras nos movamos. Acá lo importante es lo cardio, es ejercitar todos los grupos musculares, obviamente cuidar la técnica para no lastimarnos en el intento, pero hace hasta donde puedas y de a poco la técnica también va a ir mejorando. Nada más, te dejo, vamos con este hit, fuerza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.